¿Has estado tratando pacientes, señor Adams? Yo vivo con varias personas que vienen y vienen como les platican, les ofreo cualquier ayuda que pueda. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Álvaro, y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de las películas biográficas que no le gustaron a la persona titular. ¡Vamos! ¿Cuántas personas están vivas? Para esta lista veremos varias películas biográficas y series de televisión que el sujeto no disfrutó. ¿Qué te parecieron estas películas biográficas y cómo retratan la historia? ¡Haznoslo saber en los comentarios! Número 10. The Blind Side Una historia empalagosa y agradable para las edades, The Blind Side sigue la historia edificante del jugador de fútbol americano Michael Orr. ¿Tú lo culparas? ¿Qué pasó? No, no lo culparas. Porque todos tienen la oportunidad de hacer lo que quieren hacer. Orr sufrió una infancia horrible, ya que su padre fue encarcelado con frecuencia y su madre era una alcohólica y drogadicta desatendida. Tras sufrir episodios de desamparo, Orr fue adoptado por Sean y Lee Antui, que le ayudaron a orientar su carrera en el fútbol. Se dice que Orr estaba descontento con su representación en The Blind Side. Criticó la representación que la película hace de su inteligencia, escribiendo en su autobiografía. Me retrató como un tonto. La película también describe falsamente la relación de Orr con el fútbol. Según Orr, había amado y estudiado el juego desde que era un niño, mientras que en la película no lo entiende realmente. Número 9 The Fifth State Para esta película, Benedict Cumberbatch se pintó el pelo blanco para encarnar a Julian Assange, el famoso fundador de la polémica web de filtración de noticias, Wikileaks. La historia de la creación del sitio web es ciertamente fascinante, pero The Fifth State la estropeó con una mala redacción y un retrato inexacto de Assange. Por supuesto, esto se debe a los libros en los que se basó la película, que Wikileaks calificó de inexactos y difamatorios. Assange calificó la película de propaganda porque aparentemente adoptaba una postura pro-gubernamental y presentaba a Assange de forma negativa y antagónica. Básicamente, la película sobre Wikileaks iba en contra de todo lo que representa a Wikileaks y condenaba abiertamente a su fundador. Y por mucho que odiara la película, Assange elogió la actuación de Cumberbatch. Número 8 Delay Shift A pesar de sus divertidos temas, esta película de HBO trata sobre política corporativa y juegos de poder detrás de escenas. Basada en el libro homónimo de Bill Carter, Delay Shift narra la batalla entre Jay Leno y David Letterman para presentar The Tonight Show tras la retirada de Johnny Carson. A pesar de los elogios de la crítica, la película fue odiada por muchos de sus protagonistas. Letterman llamó con humor a la película el mayor desperdicio de película desde las fotos de mi boda. También echó al actor Joe Michael Higgins de su programa de entrevistas y criticó su interpretación. David, sé que tú quieres el trabajo de lo que tú. Escucha, Brandon, no estoy campaña por nada. No estoy diciendo que tú eres. Solo quiero que te vayan a saber que no nos olvidemos. La agente de Leno, Helen Hushnick, también odiaba la historia y demandó al autor Bill Carter por difamación. Se le concedió un acuerdo extrajudicial. Número 7 Notorious Dirigida por George Stillman Jr., Notorious sigue la vida del famoso rapero de Notorious B.I.G. de nombre real Christopher Wallace. Naturi Nathan interpreta a Lil' Kim y la famosa rapera no está contenta con el resultado de la película. Kim estuvo en el grupo de Wallace Jr. Mafia y más tarde tuvo una supuesta aventura amorosa con el famoso rapero mientras hacía su álbum de debut Hardcore. Kim se mostró muy molesta por la forma promiscua en que se la representaba. La mayoría de sus escenas están llenas de contenido sexual. También criticó la actuación de Norton, alegando que él no se parecía en nada a ella y que era la peor elección posible de las cintas de audición. Número 6 The Doors Coescrita y dirigida por Oliver Stone, The Doors fue un retrato increíblemente inexacto tanto de la banda como de su trágico cantante principal, Jim Morrison. El tecladista Ray Manzarek se mostró hostil desde el principio, lo cual es irónico porque Manzarek era el mayor defensor de la banda para una película biográfica. Al parecer Manzarek odiaba lo que Stone estaba haciendo con la película, cómo estaba retratando la difusión de Morrison y cómo la película se centraba en Morrison en lugar de en la banda en conjunto. También se negó a reunirse con Val Kilmer, pero cuando se estrenó la película, los compañeros de la banda de Manzarek se pusieron de su lado. Todos criticaron la película, y en concreto el retrato de Morrison. Afirmaron que Stone escribió un personaje unidimensional y exageró enormemente la rabia y el alcoholismo del cantante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres un poco de muerte? ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Vamos! Número 5. Patch Adams. Al igual que The Blind Side, Patch Adams cambia la autenticidad por la cursilería. La película fue vilmente atacada tanto por los críticos como por el propio Hunter Adams. Adams ayudó a fundar la práctica de los payasos de hospital. Evidentemente es un tema muy delicado y la película explota al máximo el sentimiento inherente. Adams no ha mostrado más que desprecio por su película. Criticó abiertamente la superficialidad del guión y afirmó que ninguno de los beneficios de la taquilla se destinó a su instituto Hesentide. ¿Qué es lo que pasa con la muerte, señor? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Por qué no podemos tratarnos la muerte con una cierta cantidad de humanidad, dignidad y decencia y, Dios mío, quizá incluso humor? Y aunque elogió la actuación de Robin Williams, Adams también criticó al actor por no hacer donaciones a su organización benéfica, a pesar de haber ganado más de 20 millones de dólares interpretando a su fundador. Número 4. Feud. La querida miniserie de Ryan Murphy, Feud, narra la famosa rivalidad entre John Crawford y Betty Davis. Bueno, esa fue una historia y un feud de proporciones bíblicas. La serie también cuenta con la participación de la actriz británica estadounidense Olivia de Havilland, interpretada por Catherine Zeta-Jones. Justo un día antes de cumplir 101 años, de Havilland presentó una demanda contra FX Networks por su representación inexacta y perjudicial. Según de Havilland, Feud dañó su reputación profesional y le causó una gran angustia emocional. Sin embargo, el caso fue desestimado porque los cineastas están protegidos por la primera enmienda y, por tanto, se les permite embellecer la historia con fines dramáticos. Número 3. Pam y Tommy. Emitida en Hulu durante el invierno de 2022, Pam y Tommy narra el breve matrimonio entre Pam & Anderson y Tommy Lee. Su matrimonio se vio empañado por una cinta personal que fue robada y difundida en la red a inicios de internet. El proyecto de Hulu ha sido odiado por Anderson desde su inicio. Sus ofertas para consultar con los realizadores fueron rápidamente rechazadas y una fuente afirma que ella se niega rotundamente a ver la serie. Además, Anderson nunca ha hecho comentarios sobre la actuación y el aspecto físico de Lily James. A pesar de las noticias falsas de que había criticado a la actriz, básicamente Anderson está haciendo la vista gorda y fingiendo que Pam y Tommy no existe. Número 2. House of Gucci. Aunque contiene una historia interesante, House of Gucci de Ridley Scott no tiene muy claro lo que quiere ser. El tono inconsistente de la película ha sido ampliamente criticado y muchas de las partes implicadas han condenado la película por ser inexacta. ¿Has ever steal anything, Paula? ¿What? Forgive me. I'm trying to teach Alessandra the importance of not touching other people's belongings. Patricia Gucci habló en nombre de la familia y dijo a The Associated Press que estaban verdaderamente decepcionados con la película. Please don't penalize me. Please. Sus principales preocupaciones fueron las numerosas inexactitudes históricas y su aislamiento durante el proceso de realización de la película, ya que nadie de los implicados se puso en contacto con la familia para consultarla. Incluso el diseñador de moda Tom Ford criticó la base histórica de la película, afirmando que la escena de brindis entre él y Mauricio Gucci se retrató de forma inexacta. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. 1. Winnie Mandela Una película sobre Mandela merece el máximo cuidado y atención académica, y Winnie Mandela definitivamente no lo consiguió. Winnie Mandela, una película hecha para la televisión, cuenta la historia de su protagonista que luchó junto a su marido para acabar con el Apartheid en Sudáfrica. 1. Winnie Mandela Los directos de la producción de la película fueron criticados. Antes de que se estrenara la película, los críticos denunciaron el reparto de Jennifer Hudson, ya que era una estadounidense que interpretaba a una sudafricana. Mandela también estaba disgustado con la película. Aunque elogió a Hudson, Mandela criticó a los directores de la película, por no haberla consultado durante el proceso de escritura y rodaje. Esto fue aún más atroz por el hecho de que la película se rodó en Sudáfrica, que es donde reside Mandela. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Gracias!